El príncipe William dio un suspiro de alivio cuando el príncipe Harry y Meghan Markle decidieron tomarse un descanso de seis semanas de sus deberes reales en 2019. Según un libro actualizado, en septiembre de 2019, Harry y Meghan se embarcaron en una gira por Sudáfrica llevando a su hijo Archie con ellos. Un documental reveló más tarde la tensión que la pareja había estado sintiendo durante esa gira. En él, el príncipe Harry admitió haber tenido una ruptura con William diciendo que habían tenido días. Harry dijo, parte de este papel y parte de este trabajo y esta familia está bajo la presión que inevitablemente está bajo, ya sabes, suceden cosas pero mira, somos hermanos. Siempre seremos hermanos. Meghan también se abrió diciendo que había experimentado una lucha y se sentía vulnerable como nueva mamá. En ese momento, una fuente real dijo que los miembros de la realeza estaban preocupados por la pareja. Punto punto. Semanas más tarde, la pareja decidió tomarse un breve descanso de sus deberes y, según una versión actualizada de la biografía no autorizada Meghan, una princesa de Hollywood fue para el alivio de William y otros en el palacio, escribe el autor Andrew Morton. Él dice como muchos otros, el príncipe William dio un suspiro de alivio cuando Harry y Meghan anunciaron que dejarían sus deberes reales durante aproximadamente seis semanas y pasarían el Día de Acción de Gracias y Navidad en América del Norte. La pareja terminó en una remota mansión de lujo en la isla de Vancouver que les prestó un patriota empresario canadiense. Los ayudantes del palacio, que habían estado instando a la pareja a reducir la velocidad, se alegraron de verlos tomar un respiro. Como le dijo un miembro de la familia a la periodista Victoria Ward, le estábamos diciendo, vaya, esto no es lo que parece una pausa por maternidad, tienes que ir más despacio. Otro miembro del equipo fue aún más directo, le dije la semana pasada que por favor, apague su cerebro. Disfrute del Día de Acción de Gracias. Concentréis en cocinar algunos pasteles. Sin embargo, solo unos meses después de la ruptura, se anunció que Meghan y Harry dejarían el cargo como miembros de la realeza superior y dejarían el Reino Unido para irse a Estados Unidos. Desde su mudanza a California, la pareja no ha podido hacer muchas apariciones públicas debido a la pandemia de COVID-19 y al nacimiento de su hija Lilibet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video